¿Qué onda gente? Acá Scorpion en un nuevo video para el canal y hoy es otro episodio más de los 7 pecados capitales y continuaremos con estos Summons que nos han dado nada, absolutamente nada Hoy es 27, faltan 2 días para llegar al 29 y que se termine este Summons de aquí y he conseguido los diamantes necesarios para conseguir los 600 puntos y asegurarme a Merlin Así que gente, como no me toque nada además de la Merlin, me voy a enojar porque posta que hemos gastado un montón de diamantes y no nos ha tocado nada, las peores tiradas de mi vida fueron Así que vamos allá, primeros 30 diamantes Un palo Me pasa por apuro, lo siento, me calenté, me calenté, vi un palo y me calenté, bolo Amigo, Lilia del Deseo, épico, una Lilia con... que su serpiente tiene nariz roja y cuernos Lo siento, me calenté, me calenté, vi el palo y me enojé Haber esperado unos días tuvo su recompensa, hemos conseguido el primer SSR de todas estas tiradas Bochas de diamantes recién ahora nos dan algo, pero bueno, continuemos Segunda tirada No me voy a calentar, se sale un palo Ok, la espadita rota Y marca de demonio Puede haber algo, como puede que no Lo más probable es que no porque es más débil Estoy más que convencido que va a ser empate Sí, es empate y no va a salir nada, ¿verdad? Claro, la que no salteo, no sale nada Y la que me caliento y salteo, sí sale algo ¿Cómo no? Este summon no me quiere, este summon me oye, amigo Este summon me atrató horrible Dios Este va a ser el video de summos más cortitos seguramente Pero necesitaba sacar esto en video porque me dio bronca tirar tantos diamantes y que no saliera la Merlin Esta es igual que la anterior Es peor, no tiene la marca de demonio Chao, Melioas No te quiero ni ver No quiero saber nada más de este summon No me interesa este summon Merlin, si pudieras tirar para la basura Qué hija de su madre, la Merlin Qué hija de su madre No vuelvo a tirar en un summon así en mi vida Tampoco tengo diamantes para hacerlo, así que no es como que pudiera Dios mío, Dios santo, no saben lo que rullé para conseguir esos diamantes Hice todo un poco Es más, me sobran 13 Ay, vamos a aprovechar, vamos a tirar estos de acá Para relajarlo Son SSR asegurados Mirá el palito El palito, hijo de su madre Va a ser un SSR malísimo seguramente Uh, amigo, es que o me salía Merlin o me salía Merlin Porque no podía ser que justo contara mal los diamantes Como para que no poder conseguir la Merlin en el video anterior Es que Dios santo A ver quién sos ¿Quién eres? Hey, Chandler Bueno, la mejora de ulti Siguiente Ay, Dios Encima pensé que no llegué No sé por qué conté mal los días Y pensé que eran menos días lo que tenía para sacar los diamantes Y al final me sobraron dos días Es increíble que la casta de trofe nueva me salió la primera Y la Merlin no me salió nunca Tuve que llegar a los 600 puntos Es increíble que pasen esas cosas A ver quién es ulti Bueno, Helbram Creo que lo necesito para lo del mundo inverso Así que, nice Le mejoramos la ulti también Yo creería que no tengo nada más, ¿verdad? Ah, no, sí Cinco acá A ver si sale algo piola En lo de los humanos Bueno, si el otro de demonios, diosas y creo que hadas No, hay muchos personajes que no tengo Así que puede salir algo bueno, cómo no Mientras que pase todo esto Estoy pensando que tendría que hacer algún que otro reel O short Un short, más bien Con algunas escenas de los videos Porque no he hecho ninguno Y hay algunos momentos que sí dan para short Y entonces podría subir alguna que otra cosa más Además de un video cada dos semanas Bueno, no podía esperar mucho de este sumo Y ya estaría, ¿verdad? Sí, mi gente Hemos desbloqueado a la Merlin Menos mal, por amor de Dios Y de paso también conseguimos a Lilia La de Navidad Espero que esta Merlin sea buena Creo que sí Porque me suena de haberlo visto En COSA, en PvP ¿De qué color es? Azul No, la Merlin que se sale en PvP es verde Es la de Kaos No, no de Kaos Sino que la delfina de temporada Ya, ya tú sabes Igual hay que admitir que está piola el range, está piola Así que bueno, gente Espero que te hubieran gustado Dejen su like, comentario Suscríbanse si aún no lo están Activen la campanita Síganme en todas mis redes sociales Que aparecen actualmente en pantalla Instagram, Twitter, Twitch y TikTok Compartan este video o cualquier otro del canal con sus amigos Pudimos conseguir a la hechicera Merlin Menos mal Y nos vemos en la próxima Suerte